Bienvenidos a un nuevo capítulo en ¿Y tú que tanto sabes de Biblia acerca de la Navidad? Solo sé sincero en tus respuestas y en la caja de comentarios, escríbanos cuántas acertaste y cuál fue la pregunta que más te sorprendió. ¿Estás preparado? Pues iniciemos. Tú me sondeas... Primera pregunta. ¿Cómo se entera María de que dará a luz al Mesías? A. Se lo anuncia el ángel Gabriel. B. José se lo cuenta. C. Le es revelado en sueños. D. Fue anunciado por el ángel Rafael. Sí, señores. Es la A. Se lo anuncia el ángel Gabriel. Segunda pregunta. ¿Dónde nació Jesús? A. Jerusalén. B. Nazaret. C. Belén. D. Egipto. Es la C en Belén. Tercera pregunta. San Lucas dice que Jesús recién nacido fue acostado en un pesebre. ¿Qué significa eso? A. Un establo. B. El lecho de paja en el que duermen los animales. C. El recipiente donde se coloca la comida de los animales. D. El cuarto de los cerdos. Es la C. El recipiente donde se coloca la comida de los animales. Cuarta pregunta. ¿Qué relación había entre María e Isabel? A. Compañeras de escuela. B. Vecinas. C. Amigas. D. Parientes. Es la D. Eran parientes. Quinta pregunta. ¿La palabra adviento significa? A. Gastar mucho dinero en regalos. B. Llegada o venida. C. Preparar a ser camino. D. El nacimiento de una persona notable o rey. Esta respuesta la leo en la caja de comentarios y discutiremos su respuesta para conocer qué tanto conoces de este gran tiempo. También cuéntanos cuántos acertaste y cuál fue la pregunta que más te sorprendió. Si te gustó este video, sigue las redes sociales del Padre Cristian. Dale like. Comparte este video para que más personas conozcan de la palabra de Dios. Además, juegue con tus amigos y espera un nuevo reto en Y tú, ¿qué tanto sabes de Biblia? Versión navideña. Bye, bye. Chau. 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 Chau.